Pese a que este año la campaña de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes se hace principalmente en modo remoto, igual está la posibilidad de acceder a las tradicionales alcancías para fomentar los aportes de dinero presenciales. Son, eso sí, muchas menos que años anteriores y solo para puntos fijos de recaudación. Como dato les puedo decir que el año pasado se entregaron 6.000 alcancías y este año solamente preparamos 1.000 y de las 1.000 todavía nos quedan más de 400, entonces necesitamos entregarla porque el aporte que ellas dan es realmente significativo para el éxito de las jornadas. Así que esperamos que la gente se sensibilice. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, complicados, que el dinero no sobra, pero nuestros niños tampoco pueden esperar. Entonces no podemos darle una excusa de que no tenemos rehabilitación para ellos. Hay un número telefónico al cual llamar para pedir alcancías e instalarlas en lugares donde llegue el público. Para que podamos distribuirlas en los almacenes, en los supermercados, en los puntos de los servicio centros, donde ustedes quieran nosotros podemos hacerlas llegar. Y estamos con toda la disposición para llevar a cabo nuestras jornadas por la rehabilitación. La campaña este año comenzó el 14 de agosto y tendrá su cierre el 19 de diciembre. Sin una meta definida, se orienta a recaudar la mayor cantidad de dinero a través de donaciones remotas en la cuenta bancaria y este año por medio de una aplicación especial que se puede bajar directo al celular. Aparte que tenemos una aplicación, por si alguien no puede llegar a la alcancía, está muy lejos, muy apartado, en su celular puede bajar la aplicación del Club de Leones y ahí también pueden hacer sus donaciones sin ningún tipo de problema. Se promueve también la venta de una rifa con bonos virtuales y también físicos para el sorteo de una parcela en el sector de Parrillar. El bono físico es reemplazado hoy día por el bono digital, que es también tan válido y tan efectivo como el físico, pero el que lo quiera lo va a tener si envía un correo a celeones.tie.cl El 19 de diciembre culminará la campaña de las jornadas de este año con un evento virtual que será transmitido a través de las pantallas de ITV Patagonia.